Es tiempo de enlazarnos hasta el estado de Sinaloa porque, bueno, ya van para los 14 días desde que no cesan los hechos de violencia entre los grupos del crimen organizado en esta zona. Me enlazo contigo, Andrea Dorantes. Muy buena tarde. ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, Michelle? Pues te cuento que ayer se registró una balacera en Culiacán que se prolongó más de una hora, lo que causó mucho pánico entre la población. Fue alrededor de las 3 de la tarde que se empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego de grueso calibre en el sector Tres Ríos y Tierra Blanca. La zona está llena de restaurantes y plazas comerciales, por lo que en redes sociales se han dado a conocer varios videos donde se ve que la gente entró en pánico y se resguardó en donde pudo. De acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya, se trató de una agresión a elementos de la policía municipal que efectuaban un recorrido y esta agresión se dio por parte de elementos de civiles armados de inmediato se implementó un operativo en coordinación con fuerzas de seguridad. De los tres órdenes de gobierno y en un edificio de departamento, algunos de los agresores se refugiaron, lo que provocó que la balacera se prolongara tanto. Las fuerzas de seguridad lograron evacuar del inmueble a adultos y a una bebé. Tres civiles agresores resultaron muertos y uno más detenido. Además, dos elementos del ejército mexicano resultaron heridos. Tras esta larga balacera se desplegó un fuerte operativo por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Se reportaron también helicópteros sobrevolando diversos sectores de Culiacán. Y te cuento, Michelle, que ya todo parecía que ayer sábado por la tarde que comenzaba a regresar las actividades a la normalidad. Y es que ya son 14 días desde que se desató esta ola de violencia aquí en Culiacán luego del enfrentamiento que hay entre grupos delincuenciales tras la detención de Ismael el mayo zambada y ya el sector económico pues está desesperado. Ya la gente se hablaba de que ya necesitaba realizar sus actividades normales, ya necesitaba salir a las calles. Ayer sábado se veía un poco llenos los restaurantes, no tanto como es normal, pero ya se veía un poco más de vida en las calles. Y tras esta balacera que se prolongó más de una hora, pues obviamente las calles se volvieron a vaciar. Este domingo lucen otra vez solas las calles aquí en Culiacán, Michelle. Qué terrible noticia porque, como bien lo mencionabas, incluso los comerciantes, bueno, este sector lanzó un ultimátum a autoridades y a las bandas del crimen organizado de la afectación económica, la falta de acceso a alimentación de algunas comunidades también. Y bueno, creímos que atenderían este llamado sobre todo por la población, que es el daño colateral que se está generando con esta violencia. Y ya lo están escuchando de ti, estimada Andrea. Pues al parecer la semana va a iniciar así, entonces con esa incertidumbre de si podrá parar la autoridad de estos grupos o si entre ellos dejarán de pelearse al menos algunos días en una especie de tregua. Cuídate mucho, por favor, Andrea Dorantes. Cualquier actualización estaremos en vivo. Te agradeceré, nos apoyes con un reporte. Gracias a ti, Michelle. Un saludo. Gracias. Excelente reporte de mi compañía Andrea Dorantes. Las imágenes ayer, ahora que mencionaba antes de pasar a otro tema, de cómo poco a poco iba la gente acudiendo a los restaurantes, retomando cierta manera la confianza, cómo también estos actores llamados punteros bloqueaban accesos a ciertas zonas, en este caso Tres Ríos, deteniendo a cientos de vehículos, dos, tres personas con una pistola, una motocicleta. Pero eso habla del pánico que de verdad hay, que está depositado en estas personas que están generando el terror en Culiacán y en otras zonas.